Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Golden Sun. Bueno, estamos aquí entrando en Sian y bueno, vamos a hablar con la gente y hacer las cositas que haya que hacer aquí. Esto es Sian, los viajeros son bienvenidos, relajaos, que tengáis una buena estancia, gracias hombre. Desastres desde el cielo, muchos, muchos ladrones, pero no me preocupo, Sian tiene muchos maestros del Kung Fu, el maestro Fe es muy fuerte. Muy bien, sí, me vendrá bien una posada, total por 40 monedas me va bien hospedarme en la posada y descansar un poquito y recuperarme. Vale, vamos a hablar con la gente. Los guerreros deberían aprender de las ciudades que visitan, limitarse únicamente a viajar y luchar es un poco triste. La verdad es que sí, por eso yo voy hablando con todo el mundo en las ciudades y demás. Los únicos que vienen a comer son de Sian, ¿qué estará pasando? Pues cosas malas, seguramente. Hola señora, normalmente vienen muchos mercaderes a la aldea, pero no han llegado todavía, me parece un poco extraño. Chan, chan, chan. Vale, vamos a ver qué más. Un, no sé si son cerezos, no sé si se presupone que son cerezos. Ah no, moreras. Este es un huerto de moreras. Cuando llega la época todo Sian comienza a recolectar. Muy bien, voy a mirar un yin. Sian es la aldea del Kino. Kino significa seda, con la seda se hace la mejor ropa. Ropa de seda, por favor. El huerto de moreras está terminado, ya hay mucha comida para los gusanos. Los restos de los capullos se convertirán en seda, que comprarán los mercaderes cuando lleguen. Muy bien. El trabajo del huerto es muy duro, los guerreros no tienen ni idea de cuánto. Vale. A ver qué más. Y mi kimono, ¡kia! Joder con el niño. A ver qué por aquí. Ah, vale. Ya me acuerdo. Sigue la ruta de la seda. Cuando veas el cruce en las montañas, ve al norte. Allí verás Altin. Uy. Hay una mina en Altin. Hay mucho acero y cantidad de gemas. Sí, bueno, ese es nuestro siguiente destino, pero hoy todavía no, ¿eh? Paciencia. La ruta de la seda acaba en Tolvi. Es una ciudad enorme. La seda de Sian se manda a Tolvi por la ruta de la seda. Tolvi es una gran ciudad al sudoeste de aquí. Es que nos van contando, pues, un poquito la historia de todo. A ver, vamos a ir a por el yin. A ver, tú, ¿mueves o no? Pedorra. ¡Bú! ¿Qué haces? Me has hecho derramar el agua. Pues, te jodes. Congela. No sé, creo que lo he hecho bien. No estoy segura. Sí. Ta, ta, ta. Este, como está en una ciudad, no lucha. Así que venga, pa' mí. El yin Niebla se unió a Gareth. Uy, mira, si todavía tengo los yin sin preparar. No, no quiero asignarlo. Quiero dárselo a mía. Le sube bastante PV y ataque un poquito. Vale. Pues así. Deberíais visitar la escuela del Maestro Fe. ¿Os sorprenderá? Que sí, si yo visito todo. No se preocupe, señora. Esta es la escuela del Maestro Fe. ¿Viniste a mirar? Pues supongo. Prométeme que estarás en silencio. La, 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 la. Vale, no. Uno no se hace fuerte solo escuchando. Yo aprendo mirando. El Maestro Fe está muy ocupado. Está hablando con su hija, Facey. Ahora no puedes entrar. Ya lo veremos. La flexibilidad del salto son muy importantes en el Kung Fu. Una patada fuerte es muy importante. ¡Kia, kia, kia! Claro que sí. Así es como se hace. A ver cómo se hace. Ya, míralo. Si no levantas nada, pata. Todos en Sian sabemos artes marciales. Pero la escuela de artes marciales Fe es la élite. Quiero aprender, por eso me entreno. Los puñetazos rápidos son muy buenos. El Maestro Fe es muy bueno. El Maestro Fe está muy ocupado. ¿Sigues queriendo verle? Pues supongo que sí. Mira ahí. ¿Ves esa línea? Ponte detrás de ella y usa el Chi. Si tiras el tronco te llevaré hasta el Maestro Fe. A ver, ¿no puedo ir yo a ver al Maestro Fe? Está cerrado. Pues no. Bueno, pues usaré mi Chi. Mira. 3, 2, 1, Chi. Vaya, hombre. 3, 2, 1, Chi. Ahora. ¿Qué has hecho, guerrero? El guerrero usó Chi. Lo hizo desde la línea. Y el tronco se cayó. ¿Sabe Kung Fu? ¿Sabes Kung Fu? Pues no. Es increíble que alguien que no sabe Kung Fu pueda usar el Chi. ¿Qué ha pasado? La puerta se abrió sola. Pues que alguien la habrá abierto desde el otro lado. Fe y Chi, espera. ¿Estás preocupada por que Sue se esté retrasando? Solo se ha retrasado un poco al volver del Templo Lama. No te preocupes. Le ha pasado algo a Sue. Lo presiento. Ah, Facey. ¿Otra vez tu poder? Desde que las gemas cayeron del cielo he presentido todo lo malo. Dices que presientes lo malo desde que recibiste el poder de profetizar. Ya me lo has contado. No lo creo, Facey. Tus visiones han sido simples coincidencias. Muchas de mis visiones se han cumplido, ¿no? Tuve una visión sobre el Bosque Mogal y se hizo realidad. Sí, tus predicciones se hicieron realidad, Facey. Fue sorprendente. La inundación de Altin, ¿acaso no la predije? Todas las predicciones de Facey se cumplen. ¿Lo ves, padre? Lo he oído todo. Yo también me sorprendí, pero sigue siendo coincidencia. ¿Sigue sin creerme? Sue se está retrasando y te preocupas demasiado. Pero no pienses nada malo. Has enviado a alguien a buscar a Sue, ¿verdad? Viejo terco. ¿Qué has dicho, Facey? No deberías dirigirte en ese tono, tus mayores. No pediré ayuda a nadie. Iré sola. Es demasiado peligroso. Maestro Fe, Facey se ha ido. Facey estaba muy enfadada. Daba miedo. Sue está en peligro. Facey va a ayudarle. Facey sabe Kung Fu. Estará bien. Facey está sola. No podrá ir muy lejos. Se rendirá pronto. Mientras, deja que haga lo que quiera. El tronco ha caído. ¿Cómo fue? El guerrero lo hizo. Usó Chi. Guerrero, ¿puedes usar Chi? No, puedo usar sinergia. Guerrero, no digas tonterías. Usaste Chi. Hazlo otra vez. Venga, va. Muéstrame tu Chi, guerrero. Yo uso sinergia. No Chi. ¡Eh! El tronco se cayó. ¿Lo vio, maestro? El guerrero usó Chi. El Chi del guerrero es excelente. ¿No le sorprende, maestro? El guerrero hizo que el tronco cayera. No cabe duda. Lo que hizo el guerrero no es Chi, ya te lo había dicho yo. ¿Qué? No es Chi. Parece muy similar, pero no es Chi. Guerrero, ¿has estado en el templo Fuchi? Sí. Ajá. Lo sabía. ¿Qué tiene que ver el Chi con el templo Fuchi? Yo aprendí Chi de la maestra Hama del templo Lama. Entonces, ¿es lo mismo que el Chi o no? Muy parecido, pero sigue siendo diferente. El Chi concentra la energía del cuerpo en la mano y la transmite a un objeto distante. Tú, guerrero, has usado la energía de tu mente. ¿Comprendes? Sí. Este guerrero es sabio. El poder hacer que algo se mueva requiere mucha sabiduría. El Chi de Fuchi libera la energía de la mente, igual que el Chi libera la del cuerpo. La energía del cuerpo tiene un límite, pero la mental no los conoce. Practica tu Chi. Se volverá muy poderoso. Hazlo lo mejor que puedas, guerrero. Todo el mundo a practicar. El Chi tiene sus límites, pero cualquiera puede usarlo. Practicad, practicad, hasta que aprendáis el poder del Chi. Vale, todo el mundo a entrenar. Todo el mundo a practicar. Vale, bueno, sí. Vale. Bueno, pues vamos a ver. A ver, me falta esa parte de arriba. Luego hay un gym por aquí cerca. Las artes marciales son muy populares en Xi'an. Todos los guerreros deberían aprender artes marciales. Mis ropas no son de seda. La seda es muy cara. Solo los ricos pueden vestirla. Ay, mira, aquí hay armas y cosas. Jóvenes guerreros muy gallardos. ¿Llegasteis del bosque mogal? Sí. Increíble. Respeto vuestras hazañas. Pues gracias, mujer. Vale, esto es de objetos. Nada. Vamos a mirar armas y armaduras. Espera, ¿tienes artefacto? Venga, va. Vestido chino. Vale, le sube uno. Pero es que por uno no... ¿Qué hace el vestido chino? Baja ataque de mi amigo. Paso. Nada. Es que si solo suben dos, no les compro nada. Mira, el escudo este sí que renta. Vale, el escudo este renta. Ahí, bueno, da igual, espera. Bueno, paso. No compro nada más que no es artefacto. Ay, no. Ah, vale. Leches, que esta no es. Estoy tonta, perdida. No me quedan. Vale, pues nada. No tiene artefacto, así que paso. Es que los artefactos son los que tienen poder, en plan, que luego haces un crítico bueno y hace efecto, ¿vale? A ver, nos vamos. Mira, aquí está esta. Sois los guerreros de la escuela. ¿Sois guerreros fuertes? Bueno, se hace lo que se puede. Me alegra ver guerreros fuertes. Espero que vayáis hacia el oeste. Vale, bueno, a ver. Por aquí tengo que guardar. Porque por aquí sale un yin. Por aquí sale un yin. Por aquí, creo que es en este bosquecillo. Vale, pues bueno. De momento no sale el yin, pero por aquí sé que tiene que salir un yin, ¿vale? Espera. Que ataque Hans normal y que ataque Gareth con fuego. Porque creo que a los monos estos les afectaba más el fuego. Venga. Vamos a ver si pillamos al yin. Que por aquí, por este mapa lo hay. Arda en el infierno. Golpe por pal. Jolín, como aguanta el monazo este. Y como pega también. Venga. No, igual no es por aquí. Me cago en 10, me he equivocado, creo. Pero ahora miraré alrededor, ¿eh? Perdón, que hace muchos años que no juego y... Y me bailan las cosas. No pasa nada, ¿eh? Pero como aguantan tanto estos bichos asquerosos. No me rompes la defensa. Jolín, como aguantan los muy perros. Venga, tengo la música toda a meter. Es súper motivante. A ver, cabezas. Inertes. Vale, creo que me... A ver. Sí, esto es Colima. Situación actual. Sian. Ostras, no me acuerdo. No, de aquí vengo, ¿verdad? Perdón, ¿eh? Que estoy un poco liada. No, es aquí, es aquí. Es aquí. Creo que es aquí, ¿eh? Ahora simplemente tenemos que dar vueltas aquí. Mira, ya está. Ya sale rápido. El yin de Marte. Vamos con... Con jeans. Ya sabéis que contra jeans siempre uso otros jeans. Y ya sabéis que guardo porque muchas veces los jeans escapan. Y no me apetece que se escape. Eso es, súbete el ataque. Vale. Venga, ahí estamos. La barrera de granito. Nos aumentamos la agilidad. No, la defensa. Vamos a atacarle un poquitín. Eso le duele. Bueno, esto nada, pero en fin. Venga, tú invócame a Kirin ya. Esto aumenta la agilidad. Es lo primero que tendría que haber dicho, pero bueno. O sea, dicho hecho. Volcán. Bueno, esto no va a afectar, pero bueno. Me va a permitir invocar después. Venga. Patapín, patapán, patapum. Vamos a ver. Invocamos a Cibeles. Ataca normal, le vas a hacer más. Invocamos a Procne. Invocamos a Neptuno. Me encantan las invocaciones. Sé que me repito, pero es que me gustan tanto. Mira, ya está. Correcto. Ahí está. El Jhin Corona se unió a Gareth. Espera que se la recupere el otro Jhin. Voy a volver a pasar por Sian para recuperarme, ¿vale? Y con Corona, pues vemos que le sube bastante todo, excepto ataque y agilidad. Bueno, es bastante lentete, eh, Gareth, pero bueno. Venga, no pasa nada. Solo es una cabeza. Voy a volver a pasar por Sian para recuperarme, que el Jhin me ha hecho un poquito de daño. Y mejor perder un poco de tiempo ahora que luego lamentarlo, ¿no? Vale, sí. No pasa nada. Está aquí la posada. Nos curamos en un momentín. Ahí está. Y nos vamos de nuevo. Y ahora sí, vamos a tirar hacia el oeste. Vale, vamos a ver. Un terremoto para ti. Un plasma para ti. Un plasma para ti. Uy, mira, al espíritu le duele el plasma, eh. Y al esqueleto le duele el terremoto. Gareth, cariño, qué lento eres. Es muy lento, Gareth, eh. No creo que por aquí no hay nada. No. Vale. Otros pesados. Uy. Casi que mola esto, ¿no? Ataco con Hans porque es el único, creo, de momento, que puede golpear a los cuatro con un ataque. Madre mía, qué castañazos metes, hijo. Vale, pasaje al pino. ¡Ey! La ruta de la seda. Las rocas bloquean el camino. Mi visión se ha hecho realidad. ¡Sú! ¡Sú! No es bueno. No oigo la voz de Sue. No te preocupes. A ver, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer alguna cosilla por aquí. Que ahí estoy viendo un cofre. Que se podrá recoger. Bueno, ya sabéis que para hacer crecer la planta simplemente hay que cambiar un yin de Venus por uno de Marte. Así. Vale, entonces ahora con esto vamos por aquí. Y podemos recoger un pan. Madre mía, estará bueno el pan después de estar ahí. Vete a saber cuánto tiempo he metido en un cofre. Vale, vamos a ver. ¿Nortemina Altin o este templo lama? Bueno, al oeste no podemos ir porque está bloqueado. Y aquí está Altin. Pero chicos, vamos a dejar por aquí el capítulo. Y el próximo día pues ya nos iremos a Altin. A ver, porque la verdad es que lo de Altin lo recuerdo bastante largo. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¿Qué otro Moguri? Bueno, me da la impresión de que estos capítulos de esta serie van a ser larguitos. Vale, a ver, aquí tenemos al Moguri. A ver... ¡Uy, mira cuántos! ¡Son un montón! Mogara, Mogheri, Mogmug, Mogmug y Cosmog.